Chicos os propongo una cosa, que os parecería tener en vuestro arsenal de personajes a un pedazo de paladín inmortal Que no solamente sea capaz de esquivar los ataques como estáis viendo sin recibir absolutamente nada de daño Sino que también nosotros causemos un daño insano con nuestras dos pedazos de armas Una de ellas incluso que pueda causar hemorragia con lo OP que ya sabéis que está en este juego Y que pueda curarnos mientras peguemos Esto quiere decir que vamos a tener una supervivencia increíble unido a un daño demencial Y ojo que es una de las builds más sencillas de hacer No vais a tener que estar complicándoos pensando que tipo de hechizo o encantamiento utilizar Lo he querido buildar así para no tener que estar siempre dependientes de builds estratosféricas Con miles de armas, escudos, talismanes, amuletos y demás hechizos y encantamientos Va a ser una build que cualquiera de vosotros vais a poder usar sin mayor problema Vamos a adentrarnos pues en nuestra build Nuestra build que comenzaría con el espadón de caballero pesado Este espadón tiene muchísimo daño Lo tenemos puesto con la ceniza danza de espadas para causar más daño aún Y como veis está puesto en pesado, es decir que escala en B, la fuerza Nuestra build como estáis viendo está centrada en fuerza por lo que vamos a destrozar a enemigos Luego tendríamos el gran lucero sagrado Este gran martillo con tierra dorada como ceniza Que escala como estáis viendo en fuerza, destreza y fe Provoca hemorragias y nos cura cuando atacamos La ceniza tierra dorada viene muy bien, ahora veréis por qué Y ya de paso, ya que estamos con nuestras armas principales Muchos pensaréis, a ver, el espadón de caballero pesado está bastante bien Pero el espadón de caballero proscrito es un poquito mejor Causa un poquito más de daño cuando lo ponemos en pesado Y es cierto, causa un poquitín más de daño Pero lo que yo quería era tener esto que veis ¿Veis ese espadón lo grande que es? Fijaos como cambia El espadón de caballero proscrito es un poquito más corto Por lo que al final prefiero quitar un poquito, un poquitín menos de vida Pero tener mucho más rango De aquí pasaríamos al sello marca de garra Como estáis viendo es un talismán que escala principalmente en fuerza y fe con B Y nuestro paladín que está hecho para estar con fuerza y fe al tope Pues va a venir perfecto, es el mejor sello que tenemos Luego tendremos el escudo latón sagrado Un escudo que como veis va muy en consonancia, es muy lore friendly Con lo que viene a ser una build de paladín Y lo tenemos puesto con la ceniza juramento del indómito Que nos va a dar ciertos segundos de invulnerabilidad Buenísimo Luego para nuestro set es muy sencillo Armadura de caballero de Leyndel Obviamente esta armadura nos viene que ni pintada Como estáis viendo Bastantes buenas resistencias, peso contenido Y un diseño increíble Luego también tendremos los guantaletes del mismo set Y luego pasaríamos a tener las grebas de centinela greste Porque como veis pegan mucho, muy, 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 mucho Con nuestra build y con nuestro aspecto Y nos dan muy buenas resistencias Aunque pesen mucho Y por último la máscara del gobernante Es una máscara que, bueno, no tiene demasiadas defensas Pero nos da un puntito extra en fe Con esta build tenemos a nuestro caballero Como estáis viendo en carga media Lo que sería perfecto Luego iríamos a los talismanes El primero sería el favor del árbol aureo 2 Obviamente un talismán que aumenta los puntos de salud Resistencia y carga máxima de equipos Viene perfecto También imprescindible fragmento de Alexander Para aumentar la potencia de ataque de las habilidades Que vamos a ir utilizando continuamente También el talismán del escudo grande con blasón de dragón Nos aumenta muchísimo la defensa física Un paladín tiene que ir con esto sí o sí Y luego tendríamos la reliquia de los dos dedos Que aumenta 5 puntos la fe Este sería el talismán que yo os podría decir Que podéis cambiar a vuestro gusto Tenemos múltiples opciones La marca urselada de Radagon es bastante buena También yo a veces he probado bastante Ya que ataco mucho en salto el talismán con garra Incluso también el icono de Radagon Para castear más rápidamente los milagros que vais a ver ahora O eso es un poquito más arriesgado Pero el amuleto de escorpión sagrado nos va a aumentar el daño sagrado Cuando nos imbullamos el arma por ejemplo Pero eso sí Nos van a causar más daño Ya sabéis Y por último la daga ulcerulea de asesino Esta daga hace que los golpes críticos restauren puntos de ceniza Mana Así vamos a tener más capacidad de ponernos más viales carmesis Y menos ceruleos También viene muy pero que muy bien Si sois muy muy buenos y casi nunca recibís golpes Aquí tenéis el talismán de espada ritual Ya sabéis Pero bueno yo me he quedado con este Para aumentar un poquito más nuestro daño Por último tendríamos el vial de médica milagrosa Con por un lado la lágrima rota de dote bendito Mejora los ataques sagrados un tiempo Ni que decir Y la lágrima dura y direcente Que aumenta la negación de daños durante un tiempo Para hacernos mucho más tanques Y así cabe Un paladín al fin y al cabo Tiene que ser tanque Entonces Este sería la build como tal Luego que hechizos realmente milagros llevaríamos Obviamente el juramento dorado Como no Vamos a tener que bufarnos de vez en cuando Esto nos aumenta Tanto las resistencias como el ataque Perfecto La hoja de la orden Está clarísimo Que nuestro paladín tiene que ir con daño sagrado Y la curación del señor La mejor curación Creo yo En cuanto a consumo de mana Como estáis viendo Y curación que tenemos Este milagro Vamos a utilizarlo En momentos puntuales No siempre Cuando necesitemos Si o si De una curación rápida Y estemos escasos De viales de lágrimas Podemos esto Los viales obviamente Reubicar nosotros Los usos que queramos Yo los he puesto así Porque voy bastante cómodo en realidad Para acabar Vamos con las cenizas De cada arma Por un lado tendríamos La danza de espadas Que es Este ataque ¿Vale? Este ataque es súper bueno Como veis tiene bastante rango Cubre bastante Bastante terreno Causa muchísimo daño Y también causa muchísimo daño A la postura del enemigo Vamos a poder aturdirlo Muy fácilmente Y ya sabéis que son el Den Ring Es una gran baza a jugar Luego tendríamos El martillo El martillo Como estáis viendo Es un arma bastante pesada Eso nos va a penalizar un poco Pero Con la tierra dorada Tenemos esto Que vais a ver Ahí está Y atentos Ahí está Esos ataques Que también van a Van a sumarnos vida Cuando le dé al enemigo Tienen bastante rango Y causan bastante Bastante Daño No podemos imbuir este arma Como estáis viendo Es una pena Pero bueno Para ello tenemos El juramento dorado Que nos da ese daño Y defensa extra Y ya tenemos Un arma muy Pero que muy buena Vamos a probar esta build A ver cuánto quita Lo primero al entrar en combate Será utilizar el juramento dorado Para bufarnos Tanto el daño Como la defensa De ahí Si llevamos la espada Usar la hoja de la orden Ya ganaríamos ese daño sagrado Y ya si queremos utilizar el vial Para aumentar aún más Nuestras resistencias Y daño sagrado Y ya podríamos tirarnos Contra el jefe Atentos que Margit Tiene mucha resistencia sagrada Y mirad como cae enseguida De hecho si tuviese un poquito más de vida Podríamos stunearlo tranquilamente Con la ceniza Que estamos utilizando Con el espadón de caballero El martillo Es diferente Tiene un poco menos de daño Aunque stunea mucho más fácil Si hacemos el ataque en salto Por ejemplo Los ataques cargados Pero también tenemos Como ya digo Esta ceniza Que nos viene muy bien Para enemigos De los que tengamos que estar A distancia O que tengan algún ataque Que los haga mantener Esta distancia No podemos acercarnos Y entonces nosotros Lo podemos caster tranquilamente Y nos va a ir curando Poco a poco La curación que tiene El martillo No es excesiva Pero se va notando Sobre todo en combates Largos Sobre todo Si empecéis un combate Contra un jefe Que tenga mucha vitalidad No sabéis La de veces Que me ha salvado Este martillo Y ojito Que su daño Como estáis viendo Tampoco está nada mal Y cuando ya entra el sangrado Pues maravilloso Aquí como veis Estoy luchando contra un avatar Porque también tiene Bastante daño sagrado Y quería darle Su propia medicina El avatar Ya sabéis que es un enemigo Que tiene muchísimo daño Más este de Kaelid Pero como estáis viendo Con esta ceniza Que de hecho Si os pegáis el enemigo Causa tres tics de daño El primero Luego cuando pegas en el suelo Y luego todas Las bolitas doradas Que salen Todo esto Nos recupera vida Si lo sumamos Pues imaginad El gran problema Que tiene el martillo Es que no lo podemos Imbuir en sagrado No lo podemos imbuir en nada Pero no importa Porque para ello Tenemos el sangrado Que causa Para compensar un poquito todo Luego como ya sabéis Tenemos también El milagro de la curación Del señor Podéis poneros curación Gran curación Como vosotros veáis Esto siempre sirve Para momentos muy puntuales Ya lo he comentado Si tenéis en algún momento Una escasez muy grande De viales Y no queréis utilizar el martillo Por así decirlo O queréis poneros Muchos viales ceruleos Para tener siempre El combatar disponible Pues oye Lo tenemos ahí en la recámara Por si algún caso Aquí me podréis decir Acre Podrías haber utilizado Más encantamientos dorados ¿Por qué solamente utilizas estos? Lo que os he comentado Al ser un paladín Nuestro personaje Se debe apoyar En armaduras pesadas Armas físicas sobre todo Y algunos hechizos De potenciación y curación Tenemos un personaje Bastante versátil Y sobre todo Pese a ser un paladín Hecho a melee Es decir Tendríamos que estar combatiendo Casi siempre a melee Vaya pues tenemos un hechizo Muy muy bueno O una ceniza Muy muy buena Que también para ciertas situaciones Nos vale muchísimo Atentos a estos caballeros Que ya sabéis Que son súper poderosos Súper defensivos Y van a caer En un segundo Que decir De la ceniza Del escudo Más que útil En un primer momento Pensaba que simplemente Le iba a tener Para ser un poquito más Lore friendly Para que quedase Más en consonancia Con la build Que estábamos llevando Pero que luego No iba a utilizar Y resulta que sí Que le he estado dando Muchísimo Muchísimo uso Hay ciertos enemigos Incluso jefes Que gracias a esta ceniza Del escudo Se hace En un santiamén Y no os tocan Que es lo mejor De todo A partir de aquí Si vosotros Queréis ser menos Lore friendly Pero más defensivos Podéis poneros Otro tipo de set De armadura También Aunque no quede tan bonito Estéticamente Pero que tenga Mayores defensas Aunque en realidad Yo he buscado Una build muy equilibrada Por eso de que tengamos El mid roll Al fin y al cabo Podemos rodar bien Y nuestras resistencias Son muy muy buenas Tanto físicas Como mágicas De hecho incluso Fijaos Voy a combatir Contra Morgoth Uno de los jefes Finales Prácticamente Del tramo final Del juego Para que veáis Que también Tenemos daño Con jefes Muy rápidos Con más vida Y que se supone Que tienen que ser Un auténtico desafío Son muy rápidos Pero no nos importa Tanto Porque fijaos El daño que causamos De hecho incluso Morgoth También tiene mucha resistencia A nuestro daño sagrado Y el damaje Que tenemos Es insano Me encanta De verdad que me ha encantado Esta build Mucho más de lo que pensaba Así que con todo esto Solamente me quedaría Preguntaros a vosotros ¿Qué opináis de esta build? Y sobre todo Importantísimo ¿Cambiaríais algo O añadiríais algo A la build? Tened en cuenta Que el peso Lo tenemos al límite De entrar en fat roll En peso pesado Así que tenéis que ver Muy bien Que tipo de armadura O que tipo de armas Pondríais en su lugar Sin más Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y nos vemos En próximos vídeos Con próximas builds Hasta el siguiente vídeo Chicos Adiós ¡Gracias!